hola amigos de youtube les habla estalinismo moderado como les dijimos en el anterior vídeo que pueden verlo en nuestro canal vamos a empezar una nueva sección que no va a ser frecuente por lo general pues es una sección que queremos que vaya lentamente que se va a llamar noticina en esa sección hoy vamos a hablar de algo muy curioso amigos como ustedes saben en 2015 xi jinping el actual secretario general del partido comunista chino y barack obama en ese entonces presidente de eeuu firmaron un acuerdo en parís para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que pasadamente sabemos que en eeuu ha habido cambio de gaba de mandato ahora está donald trump pero xi jinping fue reelegido a través del 19 congreso del partido comunista como líder de china otra vez y obviamente si han leído bien si jinping se apunta a ser un líder con un poder superior a mao o ya quizás lo tenga eso lo irá el tiempo pero el día de hoy vamos a hablar de china algo curioso china es uno de los países el segundo país específicamente que más contamina en el mundo pero hay algo curioso china es uno de los principales países que impulsa nada más ni nada menos que el co que el comercio de coches eléctricos en su país es algo curioso siendo un país que contamina y no es raro ver cada instante en algunos noticieros e imágenes de ciudades chinas contaminadas pero en el día de hoy vamos a hablar qué alcance puede tener para el futuro esta maniobra que hace el gobierno chino con el fin de reducir sus emisiones de gas contaminante y reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables así que empecemos y bienvenidos a noticina número uno bueno amigos china es una economía que ha crecido en los últimos años y verdad eso es que actualmente es la segunda economía del mundo sólo superada aún por los eeuu pero en algunos años algunos economistas prevén que china va a ser la primera economía del mundo bueno una de las consecuencias de este crecimiento rápido y enorme que ha sufrido china ha sido la contaminación no es raro en ciudades como beijing o shanghai nubes de contaminación enorme que cubren toda la ciudad y esto hace que constantemente los gobiernos locales chinos deban hacer algo para frenar este crecimiento de contaminación enorme pero que ha decidido china de atrás la conferencia sobre el clima en parís de 2015 china decidió reducir sus emisiones de gas pero hay algo que llama la atención de muchos y es que china se ha vuelto un consumidor ávido de coches eléctricos y amigos china se ha propuesto como idea principal en 2022 que más de 7 millones de automóviles circulen en su país pero que sean automóviles eléctricos esto obviamente es una idea positiva y esto obviamente ya se está llevando a cabo china obviamente a través de empresas de coches propias está empezando a crear coches eléctricos pero también amigos hay que tener en cuenta que aunque china es un país que se está proponiendo hacer esto no es el único país que lo propone hay países como reino unido estados unidos y noruega que es un país del que más adelante hablaremos en otros vídeos están también con nuestra propuesta con qué objetivo que en un cierto determinado momento los automóviles eléctricos sean la mayoría y que se deje usar automóviles con consumo fósil es decir con petróleo o con gas natural es solamente es una alternativa positiva pero amigos esto no obviamente quiere decir que la contaminación de china va a bajar vamos a ver aunque los coches eléctricos beneficiarían en gran medida el evitar la contaminación ambiental que sufre china china tiene otros problemas que impedirían que este proyecto magnánimo pueda cumplir las expectativas de ayudar en aliviar la contaminación en el país asiático amigos la verdad es que obviamente el crecimiento de los coches eléctricos en china ha sido enorme por ejemplo en el año pasado 2016 china vendió la friolera de 500 mil coches amigos yo dirán pero es que esta cifra es mínima amigos vendió dos veces más que en europa y cuatro veces más que en eeuu es decir china se está apuntando un home run en con en mantener la conservación del ambiente pero esto obviamente tiene ciertos problemas el principal obviamente es la industria amigos china es un país que a través del tiempo ha crecido porque crea una industria grande y de gran exportación pero lo que pasa es que esta industria ha traído contaminación a todo el país asiático obviamente amigos lo que hace china es positivo y no sólo eso también busca por ejemplo en shanghai están haciendo en estos momentos de manera de prueba pues postes de recarga de coches eléctricos pero con luz solar esto obviamente es uno de los mayores beneficios porque obviamente están usando energías limpias con el fin de la contaminación pero amigos los coches no son el único factor de contaminación en un país como general las industrias también lo son china también está apostando por industrias sostenibles incluso hace unos días salió en algunas noticias que tesla la famosa empresa de coches eléctricos podría ser la primera empresa si amigos la primera empresa extranjera en poder poner una fábrica en china recordemos que tras el 19 congreso del partido comunista xi jinping dio ciertas muestras de que su objetivo en su próximo quinquenio va a ser a abrir a china más hacia el comercio extranjero es decir va a permitir que empresas extranjeras entren al país porque antes era casi imposible entrar a china pero eso lo haremos en un próximo noticina pero amigos obviamente la contaminación es un tema muy fuerte en china ya que china es uno de los mayores peces contaminantes del mundo junto con estados unidos pero china ahora se quiere poner un objetivo claro ser el protector del cambio climático en el mundo amigos no olvidemos que este año donald trump entre sus primeras políticas increíbles fue salirse del pacto climático de parís amigos esto es un problema enorme ya que estados unidos al salirse que es uno de los principales países contaminantes del mundo ha dejado un problema grande porque ahora ha hecho una jugada geopolítica que le puede costar caro porque estados unidos durante el gobierno de obama fue el adalit del cambio climático y proteger el medio ambiente ahora donald trump con la jugada que acabó de hacer ha hecho que si jim pin y los chinos se vuelvan ahora el nuevo adalit del cambio climático incluso si jim pin en varias de sus entrevistas y discursos ha manifestado que china se va a volver la protectora no solamente el cambio climático sino también de otras ideas que antes protegían los norteamericanos pero que posteriormente hablaremos en otros noticinas pero realmente amigos este es el comienzo de una nueva época sabemos que en un futuro los coches eléctricos invadirán el mundo obviamente no olvidemos que los estados están haciendo a través de políticas de menos impuestos y apoyos a las compañías que se metan con los autos eléctricos el autoconsumo estos automóviles que podrían significar un cambio positivo en el mundo y especialmente en china obviamente vamos a recordar que china es un mercado muy grande estamos hablando de un país con más de mil millones de habitantes y esto amigos obviamente puede ayudar a que el mundo pueda vivir una nueva etapa mejor y pueda sobrevivir a esto que está ocurriendo y que china actualmente siga transformado en el país protector de este cambio climático es algo extraño porque realmente todos siempre hemos sabido que eeuu ha protegido esto pero ahora con la liga de donald trump esto ha cambiado pero bueno esto obviamente nos lleva a la discusión amigos que piensan de que china se esté transformando en el principal benefactor del cambio climático es algo positivo es algo negativo obviamente amigos sabemos que china es un país que se está queriendo transformar una potencia aunque ya lo es pero quiere el cartel para ellos mismos como potencia mundial y obviamente con esta jugada geopolítica que donald trump les ha dejado hacer se han transformado en ello amigos y bueno amigos este ha sido en notichina de hoy espero les guste esa nueva sesión obviamente no queremos decir que vayamos a ser pro china en este canal pero esa sesión es con el objetivo de mostrarle al mundo y a latinoamérica Más que todo, los alcances que podría tener este país para el mundo Y obviamente, amigos, no olvidemos que China se está convirtiendo en un país que cada día se habla más Que económicamente está impregnando a todo el mundo, incluso a América Latina Así que amigos, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse Sería un placer seguir mostrándoles este tipo de videos Los videos de Norte China por lo general van a ser posiblemente los miércoles Porque los otros videos van a ser, como siempre, viernes, sábado o domingo van a ser publicados Les pedimos perdón porque no tengamos un día definido para subir Lo que pasa es que somos un canal que nos gusta hablar de varios temas y nos gusta prepararlos bien Pero bueno, esperamos les haya gustado este video, este primer Norte China Tranquilos, habrán más, hablaremos de más temas, no solamente el tema ambiental El tema político y el tema económico también van a ser fundamentales en esta sección Y bueno, esto ha sido el Estadionismo Moderado por el día de hoy Les deseamos una feliz tarde, una feliz noche o una feliz mañana Un abrazo y hasta pronto